Una nota noticiosa de lo más reciente que tenemos de información sobre esta epidemia del dengue. Los sueros se han acabado no sólo en el Seguro Social, no hay en el mercado. Y eso es algo que quiero que le quede claro a la población hondureña. No hay en el mercado. El día de hoy estarían entrando unos sueros que se adjudicaron la semana pasada y que tenemos entendido que estaba viniendo el camión hacia el almacén del Seguro Social. Pero no hay sueros de hidratación oral, no hay sales de hidratación oral en el país. Así que le pedimos a las compañías que se encargan de traer estas sales que por favor lo hagan lo más pronto posible porque estamos queriendo de las mismas. Parte de unas declaraciones del señor Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Segredad Social hablando pues sobre la problemática que hay para abastecer con suero y todos los medicamentos utilizados para el tratamiento del dengue. Vamos a dar paso más adelante a otra nota que tenemos pero primero les voy a presentar al invitado que tenemos el día de hoy el doctor Homer Mejía es epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Muy buenos días doctor. Muy buenos días Marvin, muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa a todos los televidentes esperando que en esta mañana podamos en esta hora que tenemos en su programa tener un mensaje, continuar con las medidas de prevención en cada uno de los hogares de nuestra población hondureña. Bueno, vemos que la población está preocupada debido a que está creo que en el pico más alto esta situación de la epidemia del dengue. sabemos de que es una situación que se está dando a nivel latinoamericano en bastantes casos en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Paraguay, en Centroamérica, en México así que es un fenómeno que se está dando a nivel latinoamericano inclusive se está especulando de que pueda haber una nueva cepa de dengue y que esto pues es lo que puede estar dificultando o estar produciendo que se propague tan rápidamente. ¿Cuál es la situación actual que vivimos en nuestro país con la epidemia? ¿Y actualmente cuántas muertes han sido confirmadas a causa del dengue? Sí, perdón, actualmente son 515 casos los que hay confirmados de dengue hemorrágico esto es por el comité que está certificando cada uno de estos casos ellos se encargan semanalmente de reunirse en un comité de personas con una experiencia en la parte clínica ahí se analizan todo lo que es el expediente de ese paciente en cuanto a toda su sintomatología clínica, los exámenes laboratoriales y en base a eso ellos certifican o descartan si un caso es confirmado o no dengue hemorrágico actualmente son 515 los casos lo que lleva a un 3% de letalidad y los fallecidos son 16 hasta el momento en la semana epidemiológica número 25 son 16 defunciones que han ocurrido a nivel nacional que estas defunciones están distribuidas en los diferentes lugares como ser el municipio del distrito central son 8 defunciones Atlántida tiene 3 defunciones, Choluteca 1 defunción y lo que es el departamento del paraíso y Francisco Morazán dos defunciones cada una de ellas está por confirmarse en cuanto a la certificación por dos defunciones que ocurrieron una niña de 5 años procedente de Olancho y otra defunción que es procedente de aquí de Francisco Morazán bueno justamente sobre este caso vemos hoy una portada de un diario de circulación nacional en el cual pues habla el caso de una menor de que al parecer ha fallecido a consecuencia del dengue dengue mortal titula la portada este caso es el que nos está hablando de la señorita de Olancho si claro no está confirmado entonces todavía todavía no se ha certificado recuerden de que cuando ocurre una defunción de esta naturaleza se envía todo lo que es el expediente clínico hacia el comité que certifica cada uno de estos casos el comité se reúne es un comité de expertos clínicos epidemiólogos y en la parte laboratorial empiezan a analizar toda la sintomatología y ven los exámenes laboratoriales y en base a eso ellos ya dicen bueno se certifique se da la plena seguridad que la defunción fue por dengue morrágico según las noticias preliminares que nosotros tenemos llegó con un hematócrito en la cual las plaquetas estaban muy bajas de 30 mil plaquetas lo cual lo normal es de 150 mil a 450 mil las plaquetas entonces llegó con 30 mil plaquetas según los exámenes preliminares que nosotros pudimos obtener la información el día de hoy pero como repito el comité encargado de certificar los casos de dengue morrágico es el único a nivel nacional que da la potestad de decir si la defunción fue por dengue morrágico o no fue por ella entonces tenemos 16 y posiblemente puede llegar a 18 posiblemente si así es exactamente Marvin bueno vemos entonces como nos repetía bueno hacemos énfasis a lo que nos dijo el doctor Homer Mejía hasta la fecha se contabiliza 14 mil 609 casos de dengue clásico y 515 del hemorrágico bueno la Secretaría de Salud ya ha tomado cartas en el asunto y se han hecho fumigaciones a nivel nacional el 52% de los centros educativos se fumigaron el fin de semana y pues se pretende fumigar todos los centros ¿están dando resultados estas fumigaciones que se están dando? claro que sí de hecho tenemos los últimos reportes en la cual la doctora Araujo nos proporcionó el día de ayer a la Dirección General de Vigilancia en la cual se han fumigado 253 escuelas falta todavía un 48% para tener la totalidad de las escuelas fumigadas aparte también se han hecho otras labores como 64 mil 500 casas fumigadas con máquinas termorreguladoras de equipo pesado que estos son los vehículos que andan por la calle fumigando además también se han fumigado 4.916 viviendas estos son con las máquinas portátiles que andan cada uno de los promotores de la Secretaría de Salud y las viviendas abatizadas son 17 mil viviendas abatizadas también se han abatizado algunos recipientes como 119 mil todo esto para eliminar lo que son fuentes de criadero para el zancudo todas estas acciones que ha estado haciendo en conjunto la Corporación Municipal, el Ministerio de Salud a través de su región metropolitana y la Dirección General de Vigilancia también perteneciente a la Secretaría de Salud apoyando en cada una de las acciones que son fundamentales y que el pueblo de la capital también está ya cambiando de actitud ya sumándose a la lucha y al apoyo contra lo que es el dengue si es muy importante que el apoyo a la ciudadanía debido a que por ejemplo con las fumigaciones nos hemos enterado que en ocasiones pues ciertas personas se rehusan a que entren a fumigar su vivienda o su negocio y entonces están renuentes a colaborar pero creo que ahora con la campaña mediática que se ha dado y pues la conciencia que se ha tomado sobre la peligrosidad de esta epidemia pues es bueno que se inicie la colaboración por parte de cada ciudadano que es muy importante y esperar a que no solo el gobierno haga su trabajo sino también hacerlo a manera personal y como lo habíamos mencionado en otros programas inclusive en un florero donde se está el agua estancada para las flores inclusive ahí es un perfecto creadero para zancudos el zancudo aéreza yipti por lo tanto entonces debemos cambiar este tipo de agua y evitar todo recipiente donde se pueda convertir potencialmente en un creadero de zancudos inclusive una cáscara de huevo nos ha mencionado denunciaron, se ha denunciado como vimos la nota en el inicio de Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Ciudad Social y también los empleados del Ministerio de Salud del Citramedis que hay falta de insumos en los centros de atención primaria y los hospitales para combatir el dengue ¿Qué tipo de insumos son los que hace falta y va a haber un nuevo abastecimiento de estos medicamentos? Sí, el día domingo por la noche que el señor ministro estuvo en el hospital Escuela que es el hospital de referencia nacional el más grande mencionaba él de que el abastecimiento en cuanto a lo necesario para la atención de pacientes se encuentra no en el stock máximo pero se encuentran los requerimientos mínimos que se necesitan para atender a estos pacientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!